Este es un nuevo bello y hermoso video de Correo Taibu y pues me enviaron algo en esta bella y hermosa enorme caja, by the way, así que vamos a abrirlo y tijeras han aparecido vamos a abrirlo, ay dios mio, ahi esta, wow, esperame, es que luego me dan como mello y no quiero romper nada, sabes, a ver, a free ending, jesus cristo, ahi esta, ahi va, ahi esta, ahi esta, jesus cristo, listos, preparados, a ver, vamos a ver si esta primero la, no, no encuentro la esta, aca esta, mira, pum, jesus daniel, disfruta tu regalo y ojalá te guste, como he dicho, reconozco tu trabajo y después se sigue así, un gran abrajo, muchísimas gracias, 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 break 33, muchísimas gracias por el regadito, gracias, a ver, esta, acapa, no ayuda, no sale, wow, ¡es un gatete! es un gatete, wow, dices, es un grande la caja, ¿Será algo? ¿Qué será? ¡Es un gatete! ¡Mira eso! No se ve nada. ¡Pichy gatete! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Qué bello! ¡Tú precioso! Está enojado. Como mi gato. ¡Veinticuatrocientes! ¡Ay! ¡Hay que abrirlo! ¡Oh, my God! A ver. ¿Dónde hay gente? ¡Ah, está! ¡A ver! ¡Gatete! ¡Gatete San! Es que estábamos jugando bayoneta, entonces me quedé con la canción. A ver. Tenía para abrir atrás. ¡Ay, yo cortando todo! ¡Qué horror! A ver. ¡Gatete San! ¡Está todo un mojadito! Hay que sacar el gatete. Ve lo que tenía para desamarrar. Y yo ahí toda cortándolo. ¿No? ¡Todo ahí! ¡Veis! Mira, ¿ves un hoyo? A esto de aquí. Y nada por ahí. ¡Ah! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Miam! ¡Oh, my God! ¡Míralo! ¡Tiene un camarón! Pero en serio. Trató de hacer un sushi, pero no pudo. Es un sushi impostor. De gato camarón sushi. ¡Ay, qué bello! Es todo suavecito. ¡Qué kawaii! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! A ver. No hace ruiditos, ¿verdad? Para que pueda mimir. ¡Ay, qué bello! Está todo muidito. Velo. ¡Oh, my God! ¡Mimi Zulaifu! ¡Oh, my God! ¡Qué bello! ¡Muchísimas gracias por el detallito! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bello! ¡Míralo! ¡Bum! Está enojado. ¡Está kawaii! Es blanquito con color como amarillo cremita. Y aquí es rosita y aquí es como naranjoso. Tiene una colita, mira. Es un sushi impostor. Olvidé un día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, gracias por este bello y hermoso gatete. Todo enojado, todo hermoso, precioso. Este gatete es de mi wishlist, que la voy a estar dejando en la descripción de este video, junto con todas mis redes sociales, para que me shigas. Igual si me quieres regalar algo, pues también. Además, ¿qué les parece si bautizamos este bello gatete enojadote? Que intentó ser un sushi. Está enojado. Es un gato y además tiene un camarón en la espalda. Así que voy a estar eligiendo el nombre más original, más shidori, que pongan en los comentarios. Nada feíto. ¿Ve? Nada feíto. Pero algo original, algo chido relacionado a todo este asunto, ¿verdad? Está difícil, ¿eh? Está difícil. Así que voy a estar eligiendo el mejor comentario. Y pues ya sabes, espero que les haya gustado este bello y hermoso video. Déjale un like en la parte de abajo. Suscríbete a este bello y hermoso canal, se me apoya muchísimo. Además, compártelo con todos tus amiguitos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. ¡Gracias!